Aplausos 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 Primero chicos, enhorabuena por esta pedazo de serie ¿Quién no está en Algos? es la pregunta ¿Qué actor, qué actriz no está en Algos? Entonces, quisiera saber primero si fue un poco difícil reunir a tanto talento en una serie como esta, si habías pensado en otros nombres que se os quedaron fuera también comentarlo un poquito La verdad es que es un reparto de ensueño, pero te diría que es milagrosamente los nombres que se barajaban cuando nosotros, al menos cuando Nelly y yo entramos en el proyecto lo que se nos propone son estos guiones de los cuales yo creo que caemos rendidamente enamorados desde el minuto cero, es decir, qué maravilla y ya empezamos a hablar de bueno pero estos personajazos ¿Quiénes los van a interpretar? Y ya los nombres que empiezan a sonar son el reparto que tenemos a día de hoy con lo cual yo creo que esa fue una combinación muy, muy, muy potente que los dos veníamos de rodar nuestras respectivas películas la voluntaria y en el caso de Nelly y una vida no tan simple en mi caso y estábamos ahí y estábamos como que acabas de dar un rodaje anterior y dices no, pero esto es muy bueno independiente de que yo esté ahora que no, no, hay que es imposible decir que no es una oferta muy difícil de rechazar El reto a nivel 18 vosotros habéis dirigido partes y partes del capítulo no sabéis saber qué capítulos habéis dirigido cada uno y con qué capítulo nos quedaría desde todos los que habéis dirigido Ah, qué divertida esa pregunta Sí Yo creo que hubo una voluntad también entre los dos siempre pensamos que al ser una serie de seis capítulos y tan compacta de establecer un lenguaje común o sea, de no ir a diferenciar los capítulos en función de que él los dirigiera sino más bien homogeneizar que se viera un mismo estilo en la serie Establecimos una especie de Biblia un libro de estilo que lo fuimos realizando que un poco se iba traduciendo de nuestras conversaciones de cómo debíamos ir con los personajes muy cercanos a ellos pero entendiéndoles pero tampoco estando tan en primerísimo primer plano dándole libertad empatizando pero también siendo conscientes de la ironía humor que tenían más veces las situaciones todo eso se tradujo en un libro de estilo por así decirlo que nos gustaba mucho comentar, compartir para que eso, para que se sintiera todo como una unidad luego de los momentos que uno ha rodado cada uno pues casi sería más bonito yo te voy a decir los momentos que más me gustan de los de Nelly a mí me gusta mucho como Nelly retrata todo el mundo de Bruselas y sobre todo la relación entre Guzmán y esa relación amorosa que tiene Guzmán casi ahí como un poco escondida y como eso saca ahí su su lado más oculto en alguien en alguien tan que parece otras veces tan cínico y tan distanciado de todo que si quiere mantener siempre una especie de sí de distancia o de frialdad entre los acontecimientos como vemos cuál es su ese talón de Aquiles donde él verdaderamente cae rendido ante qué circunstancias en qué relación él cae rendido quizás la otra relación es su relación materno-filial pero eso es otro tema y eso me pareció muy eso me parece que es yo cada vez que veo esas secuencias en la discoteca de Bruselas y demás reconozco que no puedo evitar sonreírme y estar ahí encantado a mí me gusta mucho cómo él ha gestionado a la familia porque es verdad que es algo que comentábamos que en los capítulos de Félix había más reuniones con toda la familia yo luego tenía secuencias de pues de estos dos o de estos dos o de estos tres pero no tanto del conjunto y de hecho la primera secuencia del primer capítulo es una de las que más me gusta cómo presenta a todos estos personajes y cómo ya empieza a contarte quiénes son y qué relaciones tienen entre ellos o sea qué afinidades hay pero luego en general porque luego hay también una cena que parece así una cena como muy relajada pero que puedes ver otra vez cómo son esas dinámicas familiares también del uno o en el dos bueno y luego en el dos todo el momento del palacio cuando Carmina expone no vamos a hacer ningún spoiler pero también me parece bueno los disfruto mucho me gustan esos piropasos increíbles y bueno pasamos a todo ¿estás ready? ¿estás? sí no sé si hemos entendido del todo las nérgidas o yo pero vamos allá vamos vamos ya verás que es súper fácil puede empezar para ti ¿vale? me di la pregunta sobre Félix así ves un poco la dinámica no puede responder Félix hasta que Nelly haya escrito por si se copia pero entonces yo escribo verdadero o falso exacto una V o una F vamos allá verdadero o falso Félix es intolerante a la lactosa giras ahora para verlo y Félix también muy bien en el punto a ver si has pensado ok empiezo fácil para ti Félix verdadero o falso Nelly es alérgica a los gatos muy bien empate ok segunda ronda aquí ya vamos a ver sobre la filmografía para ti Nelly el primer cortometraje de Félix fue en 2004 muy bien ¿sabes decirme cuándo fue? no pero no lo sabría ni yo no lo sabría ni yo pobre Nelly no sabría decirlo ni yo he pensado que antes de 2004 sí, 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 exacto falso y Félix verdadero o falso Nelly estuvo nominada como directora 9 en 2018 a ver, el año a ver, el año venga, sí me arriesgo bueno, pero si ya me ha votado verdadero es que no iba más mal no, no, no es decir, te pensé el punto porque ni siquiera se acordaba del año ¿verdadero o falso? Félix tiene un pequeño ritual antes de rodar es divertido digo, yo creo que tengo que votar falso y ella tiene que votar verdadero yo lo he pensado es lo correcto es lo correcto porque nadie todo el mundo tendrá sus rarezas pero nadie es consciente de ellas entonces todo el mundo cree que es falso pero es verdad que visto desde fuera hace cosas, hace cosas visto desde fuera seguro visto desde fuera seguro que tengo mis rarezas me encanta y para el de Félix terminamos con esta última ¿verdadero o falso? el plato favorito de Nelly es un buen cocido en Madrid ¿verdadero o falso? muy bien creo que aquí me ha ganado está rico, ¿eh? pero no diría que se lo ha acertado sí te lo ha acertado pero ¿quién ha sacado más? Félix, ¿no? yo me he equivocado con mi marido no, yo creo que bueno, es que yo he puesto que tenías un ritual ah, ya, ya pero tú has acertado yo he fallado ahí claro ahora tendría que explicar ahora tendría que explicar cuál era ese ritual no, no, vamos a voy a ser discreta pero para terminar ¿cuál sería tu plato favorito? ostras, es que me costaría mucho escoger uno a mí me gusta mucho el arroz una buena sí una buena paella también soy muy de arroz soy muy de cuchara soy muy de cuchara a lo mejor unas lentejas a lo mejor unas lentejas no es tan no es tan contundente como el cocido pero casi casi estoy casi ahí hola estamos aquí Nelly Reguera y Félix Vizcarret hemos dirigido la serie Galgos que se emite en Movistar Plus ¿os animamos a verla? sí no dejéis de verla por favor que os va a gustar seguro y un saludo para Movist hasta pronto no dejéis de verla no dejéis de verla